Y nuevamente Ecuador, tu grupo ideal, estrofa, te lo dice, Luis Alfredo, oiga bien Como quisieras que a mi casi te llamar, donde no impidan que nos podamos amar Donde no exista tanto chisme y tentación, que a costa envidia, vida, celos y traición Como Dios nos trató, podríamos estar, solo las gaviotas nos podrán mirar Grandes orquestas de sirenas tocarán, con el silbido del viento cantarán Eso sería un paraíso para dos, los dos unidos por la bendición de Dios Música Sabrosito Éxitos, solo éxitos Música A la vida de mi vida muerta la quisiera ver A la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Báilalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Música 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 DJ, un sueño El maestro de la chicha Patricio Récord Internacional Presenta a Diego Iván Y su majestad, Esteban ¡Saloso! Yo soy hijo de la malva, yo soy hijo de la malva De la malva yo nací, ay de la malva yo nací No tengo padre ni madre, no tengo padre ni madre Ni quien se acuerde de mí, ay ni quien se acuerde de mí Que bonita la gallada, que bonita la gallada La gallada de Estarbán, ay la gallada de Estarbán Porque con los Estarbán, el grupo de Tequipán Echan copas sin dolor, ay echan copas sin dolor Raúl Pobrejo Cuidado con estos amores Pendejos Así Juan Rita Ay, liro, 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 liro Ay, liro, 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 liro Vaya postemos que te estoy Vaya postemos que te estoy Juan Rita Ay, liro, 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 liro Ay, liro, 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 liro Ay, por sermos otra sed Ay, por sermos otra sed Juan Rita El Rosal Provisiones Y el Reventón Popular Allá en Cuenca Ecuador Ay, de todos los animales Ay, de todos los animales Ay, yo quisiera ser conejo Ay, yo quisiera ser conejo Juan Rita Ay, para correr ligerito Ay, para correr ligerito Ay, de tu marido pendejo Ay, de tu marido pendejo DJ Luis Juáñol Luis Alfredo Y su estilo único Pongan el sabor Y esto va Para toda la lujita Y todas las rechaderas Ay, si me quieres vida mía, Lucita No me hagas padecer Ay, si me quieres vida mía, Lucita No me hagas padecer, ay, Lucita Ay, porque ha de llegar el día, Lucita Ay, que no me vuelvas a ver, ay, Lucita Ay, porque ha de llegar el día, Lucita Ay, que no me vuelvas a ver, ay, Lucita Ay, Lucita Ay, Lucita Cuando vengo no más vengo Ya sabrás ahora que vengo Ay, no aceptes por dinero, Lucita Ay, ni por otro interés, ay, Lucita Ay, que no aceptes por dinero, Lucita Ay, ni por otro interés, ay, Lucita Ay, porque acuerdas que primero, Lucita Ay, la vida te dio un revés, ay, Lucita Ay, porque acuerdas que primero, Lucita Ay, la vida te dio un revés, ay, Lucita Ay, el dinero no es todo, Lucita Ay, lo que da felicidad, ay, Lucita Ay, el dinero no es todo, Lucita Ay, lo que da felicidad, ay, Lucita Ay, la vida te dio un revés, ay, Lucita Ay, la vida te dio un revés, ay, Lucita Por eso no me casé, papá Ay, lo sabes Y así seguiré sufriendo, ay, pareciendo mal de amor Y así seguiré sufriendo, ay, pareciendo mal de amor Ay, con la vida que me diste, ay, no hace ver que yo te llore Y con la vida que me diste, ay, no hace ver que yo te llore Ya que estamos en Ecuador, avanzando con más fuerza Internacional nueva era Hermanos de Chauca Te guste o no Y se prendió la fiesta Con nuestra música nacional Chauca 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 Ay, si me quieres Ay, si me quieres me lo dices, cariñito Ay, no me estés entretenido, cariñito Ay, si me quieres me lo dices, cariñito Ay, no me estés entretenido, cariñito Ay, porque yo conozco a otras, cariñito Que me lo dices tan bonito, cariñito Ay, porque yo conozco a otras, cariñito Que me lo dices tan bonito, cariñito Hablarás, hablarás, Juanita Porque si no, te tengo a otras Que a Juanita están muriendo Y tú despreciando, mi amor Luisito Protecciones Internacional Y la mafia estudio Proyectando éxitos Desde Ecuador Para el mundo DJ Luis Cuatro El profesor Y ahora sí Se prendió la fiesta Vamos a bailar con las manos de arriba Aquí estamos otra vez Los ilegales de Ecuador Para todas las suelditas Qué mala suerte la mía Qué mala suerte la mía Suegra que me tocó a mí Suegra que me tocó a mí Tan jodida y tan bandida Tan jodida y tan bandida Que no me mueve ni ver Que no me mueve ni ver Y una más Desde Medestudio Hermanos de Ayauca No se preocupe Suegrita que soy herno y está aquí No se preocupe Suegrita que soy herno y está aquí Con mi canto y mi guitarra Con mi canto y mi guitarra Y este humilde corazón Y este humilde corazón Ay suegrita de mi vida Ay suegrita de mi vida No me tenga más rencón No me tenga más rencón Y para que siga bailando Mi gente de Guayaquil Reopamba, Amaco, Cuenca Y todo mi Ecuador hermoso Y para mi chicherita Rosita Ay cuidar a su hernita Bayucí Matus A su hijita le decía A su hijita le decía ¿Qué haces con este infeliz? ¿Qué haces con este infeliz? Ni oficio, ni beneficio Ni oficio, ni beneficio ¿Con qué te han de mantener? ¿Con qué te han de mantener? Y para la familia Busco Chauta Para que la roce No se preocupe Suegrita que soy herno y está aquí No se preocupe Suegrita que soy herno y está aquí Con mi canto y mi guitarra Con mi canto y mi guitarra Y este humilde corazón Y este humilde corazón Que le pese, que le pese Que le pese, que le pese Con su hija me caso yo Con su hija me caso yo Y ahora sí Cambiando de ritmo Vamos a verla bien bonito Con las manos arriba se baila mejor Aquí estamos otra vez Los ilegales del Ecuador Y esto va Para todas las que se creen Y no lo son Te lo dice Blacky Y Héctor Luciano El bohemio y ganan Echa la buena Tú fuiste Chulita Rechazando todo el amor Que te di Si ahora sufres Y ahora lloras Me siento Tú misma tienes la culpa De todo Echa la buena Tú fuiste Chulita Rechazando todo el amor Que te di Si ahora sufres Y ahora lloras Me siento Tú misma tienes la culpa De todo Para mi pana Walter de la Cruz En Nueva York Es que era la presumida Andabas Maquillada Perfumada Vivías Ahora que ya te has casado Te encuentro Maltratada Y atabada Y solita Es que era la presumida Andabas Maquillada Perfumada Vivías Ahora que ya te has casado Te encuentro Maltratada Y alabada Y solita Y para todos Los gente de Ecuador Y del mundo entero Gracias, gracias Te supo yo DJ Luis Guaño Luis Guaño El que te pone a bailar Todo el año Somos mi gente nacional Que ha visto de nadie Para todo el Ecuador entero Soltera loca Loca, loca Ayer tu fuiste soltera Ahora te veo casada Ayer tu fuiste soltera Ahora te veo casada Que mala suerte Que mala suerte que tengo Haberte querido tanto Ay si supieras tu hombrita Cuanto yo sufro por tu amor Que mala suerte que tengo Haberte querido tanto Ay si supieras tu hombrita Cuanto yo sufro por tu amor Pero ahora yo te veo En brazos de otro hombre Pero ahora yo te veo En brazos de otro hombre Si ayer no más me juraste Quererme toda la vida Ahora que ya eres casada No te quiero ver llorando Si ayer no más me juraste Quererme toda la vida Ahora que ya eres casada No te quiero ver llorando David Uquilema El hombre duro del bajo Muy bien Este es el cariño grande Del esqueleto Romero Seguimos bailando Para mi gente linda De las chuchucadas De los banchos Allá en Andacunga Guambrita si tu me dieras Con ganas Guambrita si tu me dieras Con ganas Yo nunca te olvidaría Mi vida Yo nunca te olvidaría Mi vida Toda la vida quisiera Mi vida Toda la vida quisiera Mi vida Si dos besitos me dieras Guambrita Si dos besitos me dieras Guambrita Cuatro te devolvería Mi vida Cuatro te devolvería Mi vida Para que quedes contenta Guambrita Para que quedes contenta Mi vida Esto no es salsa Esto no es merengue Esto no es reggaeton Esta es la música De los diablitos Del Charlie G.J. 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 Y más G.J. Con G.J. Luis Buencio Luis Buencio Porque nosotros Sí creamos éxitos Aquí estamos nuevamente Cesarín Y su grupo Con este mensaje para todos los solteritos Linda vida la que llevo, gracias a Dios soy soltero Vivo solo parrandeando, con mis amigos tomando Vivo solo parrandeando, con mujeres disfrutando La tuya vida que tengo, quiero vivir solterito Porque dicen que he casado, se vive solo amargado Será verdad, David Ignacio No te ilusiones, hombrita, porque no quiero casarme No te ilusiones, chiquita, porque no voy a casarme Te voy a ser bien sincero, me gusta ser barronero Te voy a ser bien sincero, me gusta ser mujerero Amigos traigo cerveza, más cervezas a mi mesa Esta vida de soltero, disfrutar es lo que quiero Dicen que las mujeres, una vez que se casan Se parecen a sus madres Por eso no quiero casarme Solterito soy, ataca pato Hey, 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 vamos bailando Esto es para que bailen, mis amigos de Jesús de Gran Poder Los Intocables ¡Qué bien! Linda vida la que llevo, gracias a Dios soy soltero Linda vida la que llevo, gracias a Dios soy soltero Vivo solo parrandeando, con mis amigos tomando Vivo solo parrandeando, con mujeres disfrutando La tuya vida que tengo, quiero vivir solterito Porque dicen que casado, se vive solo amargado No te ilusiones, hombrita, porque no quiero casarme No te ilusiones, chiquita, porque no voy a casarme Te voy a ser bien sincero, me gusta ser parrandero Te voy a ser bien sincero, me gusta ser mujer y ego A mí me traigo cerveza, más cervezas a mi mesa Esta vida de soltero, disfrutar es lo que quiero Como baila mi gente de la voz ecuatoriana Otro éxito de Cesarín No te ilusiones, hombrita, porque no quiero casarme No te ilusiones, chiquita, porque no voy a casarme Te voy a ser bien sincero, me gusta ser parrandero Te voy a ser bien sincero, me gusta ser mujer y ego A mí me traigo cerveza, más cervezas a mi mesa Esta vida de soltero, disfrutar es lo que quiero El DJ Luis Guaño 24 de patate ¡Ecuatorianízate! ¡Ecuatorianízate! Un sueño mezclando para ti ¡Ecuatorianízate! Y ven para amarte un poquito más Quiero yo desearte toda la vida Ven para amarte un poquito más Quiero yo desearte toda la vida Y si el destino logras separarnos Solo le pido que me recuerdes Y si el destino logras separarnos Solo le pido que me recuerdes No te vayas más No me dejes solo No te vayas más No me dejes solo Siento aquí en mi pecho una honda herida Y es por tu cariño que se va de mi lado Siento aquí en mi pecho una honda herida Y es por tu cariño que se va de mi lado Estás bailando con los mejores Regresa Chiquillo y su cuello El único que te hace bailar Y es por tu cariño que se va de mi lado 24 de patate Que, 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 como De donde De patate Regresa Luis Guadio Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Y es por tu cariño que se va de mi lado Banda, quiero escuchar banda, quiero escuchar banda, quiero tocar banda, quiero bailar DJ Luis Juanlo DJ Luis Juanlo DJ Luis Juanlo DJ Luis Juanlo